Estamos grabando el video de No Me Falta Na en Rosario, acá en la Costanera, a orillas del río Paraná. Una tarde de mucho frío. Una tarde de mucho frío, acá en la Costanera, a orillas del río Paraná, a orillas del río Paraná. Aunque el pasado no fue bueno, queda mucho por vivir, de la tristeza ya no soy rehén, le di una empatada a lo que no hace bien. Bueno, contanos de tu barco ahora, en el que vinimos. Ese lo recibí gracias a Colón. Colón de la Real. Bueno, hoy estamos festejando el primer día del Amigos Juntos. Somos muy muy amigos con Guiajaro, aparte de trabajar juntos. Así que la verdad que es un placer hoy estar grabando No Me Falta Nada, justo 20 de julio. En realidad nos odiamos, pero para crear algo lindo para la gente. No Me Falta Nada Y no me falta nada Y no me falta nada Renuévame el gozo cuando no lo tengo No lo tengo Dirígeme cuando en camino me pierdo Tú conoces mi futuro aunque yo no Si te hace se va lo bueno viene lo mejor Si vivo así no tengo de qué preocuparme Estoy rendido a tu amor, no puedo escaparme Aunque mucho me falta en eso, no quiero enfocarme No tenga o no tenga lucha para gozarme Loco, bueno, mucho como Pablo Si hasta rey del universo nació en un establo Bailo y no dejo de cantar Tus melodías hacen que mis días se puedan iluminar Te lo repito otra vez Como no estar feliz si a ti te encontré Estoy contento Estoy feliz Porque en mi vida yo te tengo a ti Estoy contento Estoy feliz Porque en mi vida yo te tengo a ti Y no me falta nada Y no me falta nada Y no me falta nada Bailo, bailo y no dejo de cantar Este es el ser humano